bueno estuve acá el 9 de julio justamente pero ya era de noche entonces recuerdo que era con la música de Pink Floyd que entra acá pero dije bueno esto vale la pena se merece hacerlo de vida tranquilo y ver un poquito cómo está todo acá y vamos a empezar por la base que está las placas públicas que en este caso fíjense lo que es han cambiado el lema ponen el pueblo de Tandil bueno hago este corte para aclarar algo muy importante en el master pusieron la leyenda el pueblo de Tandil como introducción el pueblo de Tandil este lugar esta placa fue la primera placa que hice una manifestación que estaba concientizando sobre el nombre del intendente que está acá abajo no sé si hay alguna ley que impide yo ponga este cartel porque no es fácil de sacar capaz que hay una ley que no impide pero en el caso que no vaya me haré cargo y bueno veremos que participa una multa que se ve que sí es seguro no se pueden poner nombres de funcionarios en carteles de obras públicas pero esta cocomunidad es posterior a la primera vez la primera vez usaba unas cintas de papel autoadhesiva la pegaba y le ponía una leyenda que decía algo así como ver ley de teléfono pública después cambié esa forma y se me ocurrió hacer calcomonía con los colores más parecidos a la placa ahora está desteñida está con la leyenda el pueblo de Tandil y esto lo estoy haciendo desde 2013 2014 o sea que son casi 10 años en el cual introduje la idea de poner el pueblo de Tandil para dar protagonismo a la gente a las personas que son las que hacemos las obras entonces que ahora después de casi 10 años en el monumento más emblemático actualmente en Tandil que es el mástil la placa que figura ahí dice el pueblo de Tandil casualidad no casualidad importa eso y lo que quiero marcar como algo virtuoso lo que estoy haciendo y lo que hice que no perjudican a nadie en particular no se cortan calles no se hacen acampes en la plaza no se hace huelga perjudicando a los estudiantes hago algo que es de concientización de una forma lo más creativa posible lo más personal posible donde me hago cargo de lo que hago estando solo pero la mayor virtud que veo en esta acción mía es el hecho de que a todos ustedes no le costó un peso si esto yo lo hubiera encarado a través del consejo liberante por ejemplo hubiera postulado como concejal hubiera cobrado un sueldo por todo el tiempo que estoy ahí cuántos 500 mil pesos colocar en las placas el pueblo de Tandil posiblemente lo hubiera logrado tal vez hubiera logrado como lo logré ahora y no cobre un peso a nadie es más puse yo plata eso quiere decirles y volvemos al mástil un gesto bueno que hay que reconocer más allá de que uno no tendría que felicitar a la gente por no robar o sea uno dice bueno yo no robo bancos entonces me felicito por no robar bancos eso lo dijo un golfista bobby jones en una película a causa más bolsillo y costa a poder move i know i did you be congratulated son sir that's like congratulating the man for not robin a bank i don't know how else to play the game la diferencia acá hay un cartito con el logo municipio vino no hace falta no hace falta castillo morisco fundado el 4 del 4 23 para que si sabe que esto es del municipio del municipio de todos nosotros porque poner en lo que molesta, se interfieren en el mensaje, no hace falta. Y lo que estaba pensando es que en el fondo yo lo que estoy haciendo también es un poco de promoción del turismo, porque la gente cuando se entera además de que es un lugar muy lindo, ahí está la bandera y todo, ve el video y se da cuenta que alguien, como yo estoy haciendo esto, por ahí se va un poco, o sea, mira, voy a dar un poco el tema de las placas, cómo están. Porque esto no solamente pasa en Tandil, y pasa en todas las ciudades de Argentina, los mismos temas en cuanto a las placas públicas y la promoción que hacen los intendentes, su autopromoción. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? No, nada más, listo. Bueno, eso es todo para bien y seguimos recorriendo.